Ni debería saludarte. ¿Dónde has estado que no me has contestado el teléfono? Con Miguel Ignacio de las Casas. Extraño mucho a mi charapita. Y lo peor de todo es que no sé dónde está. Sí, pues no qué penita, no sabes dónde está. Oye, Teresita, ¿no quisieres acompañarme y conocer dónde vivo con mi xerete? Joel. Tengo que decirte una cosa. Por favor, no hagas caso a lo que escuches por ahí. Yo amo a tu madre. Charo es la mujer más importante para mí en el mundo. Si vas a creer más en rumores que mí misma, no sé qué hago aquí. Si estuviera ya en mi selva, saldría a la calle y con el aguacero me enjuagaría mi cuerpo. ¡Uy, San Juino! Mira lo que te traje. ¿Ladie? ¿Qué me has traído? No puedo ver. No te das cuenta que tengo chacuento. Ven acá, ven, ven, ven. Dame la mano. Te voy a llevar a tu cuarto. Ven. Ven acá. Ah, bueno. Ven aquí. Gracias. Pero qué raro tú estás ayudando, ¿ah? ¡Ay, San Juino! ¿Qué tal? ¿Qué tú? Cuarto 103. Cuarto 103. Ay, a fondo. Joel. Raúl adora a tu mamá. Y las cosas a veces se ponen un poco complicadas. Pero la verdad es que Raúl está muy enamorado de la señora Charo. Eso es lo que importa, ¿no? ¿No? Ay. ¡Joel! Pero se ama. ¡Esta máquina! ¡Joel! En los ojos, sácame. Rápido. Caramba. ¿Qué estás haciendo, Clarice? ¿Por qué me besas? Yo solamente me beso con mi... ¿Qué eres? ¿Dónde está Raúl? Seguro se fue con la otra. Mi mamá no merece esto. Ella está feliz con el platanazo mientras que él está dobleteando con su ex. Lo siento, vieja, pero... Tienes que saber la verdad. ¡Ajá! ¿Aló? ¿Aló, Charo? Hola, Raúl. Charo, estoy yendo a tu casa a buscarte. Llego en diez minutos, ¿ya? Ah, pero no he terminado de hacer el almuerzo. ¿Qué? ¿Pasa algo? Encárgale el almuerzo a Grace o a alguien más. Necesito verte. Ah, bueno. Está bien, como tú digas. Te espero. Ocupado, no contesta. Pero decime, tiene que escuchar. Charo, te amo. Y nunca lo dudes, ¿ya? Yo también te adoro, mi amor. Chao. Chao. ¿No será que... Ay, no, no, no. No quiero ilusionarme demasiado ni por gusto, pero... Voy a cambiarme, por si acaso. Joel no se va a creer el cuento mucho tiempo. Tengo que hablar con Charo antes que lo haga él. Es de la oficina, debe ser Julieta. ¿Aló, Julieta? Tetanazo, soy yo. Joel, aló. Joel, estoy manejando. No, no, no te escucho bien. Mejor ni le contesto. Tengo que ir con Charo ahora mismo y contarle toda la verdad. Por una vez en la vida tengo que hacer las cosas bien. Mi Tere. ¿Cómo me has encontrado? La Gladys quería devolverte el favor. El huevo. Tere, te juro que yo no le echo ningún huevo a la Gladys, ¿ah? Shh, 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 shh. La Gladys quería devolverte el favor porque la trajiste donde Miguel Ignacio, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso. Ah, cha. Ah, pero no sé qué decirte, Tere. Ahora que el señor Miguel Ignacio de las Casas está de pobre, siento que ha cambiado bastante. La Gladys dice lo mismo, pero yo no sé si creerle. Créele. Con decirte que ahora los dos se aretean juntos, delante de todos. Están viviendo acá al costadito. La Gladys es su mujer. ¿Quién diría? La Gladys con su alegría logró cambiar el corazón todo duro y horrible del señor Miguel Ignacio. Tere, tengo una idea. ¿Y tú por qué no te vienes también para acá? Sí, mi Tere. Estaríamos los dos juntitos. Dormiríamos como dos romzones pegaditos. ¡No el favor! ¡Felix, ya basta! ¡No es otra vez! ¡Ah! ¡Ya basta, Félix, Félix! ¡Ya basta! Ya soy una mujer decente. ¡Oh, Félix! Yo quiero que vuelvas a las lomas. Yo te extraño. Yo también te extraño, mi Tere. Te extraño mucho. Pero, ¿cómo voy a regresar? Si todos me han botado. Pero, yo puedo poner presión para que vuelvas a ser el guachimán de las lomas. Sí, Tere. Ponle presión. Porque yo quiero volver a ser el guachimán de las lomas. ¡Felix, por favor! ¡Contrólalo! Miguel Ignacio me está jugando sucio. Jamás pensé que Mike se atrevería a llamarlo. Esto es cosa de Peter. Está jugando con fuego ese mayordomo. Por suerte, Mike no les cree del todo. Voy a esperar a que salga a disculparse. Él no aguanta verme llorar. Permítame. Gracias. Charo, mi amor, disculpa que te haya sacado de tu casa, pero hay algo muy importante que quiero decirte. No te preocupes, mi amor. Yo soy tan emocionada como tú. Si para ti es algo muy importante, imagínate cómo lo será para mí. Bueno, pero antes de abrirte mi corazón, quiero que sepas que tú eres la única mujer en mi vida, la más importante y que quiero pasar el resto de mis días junto a ti. Pero, antes de conocerte, yo era diferente. Tení, tengo un pasado, que es... Raúl, tu pasado no me importa. Mi amor, yo he aprendido a quererte tal como eres, con todos tus defectos. Y lo que haya pasado antes no me interesa, Raúl. Lo que no son es el presente y el futuro, ¿no? Porque supongo de... de eso es a lo que me has venido a hablar. Sí, claro. Tenemos un futuro maravilloso por delante, pero... pero hay algo que quiero que sepas y que lo conozcas a través de mí. Porque... porque simplemente quiero... quiero hacer las cosas bien, quiero empezar las cosas con el pie derecho. Sí, dime. Bueno... Espera, no, espera. La verdad es que soy tan emocionada que me siento como una quinceañera. No, pero... Espérate un ratito, mejor voy a ir al baño a refrescarme porque si no me voy a poner a llorar. No, es que... No, cálmate, por favor. Ordena tus ideas, yo voy, me refresco y después regreso y hablamos. Las lomas. Como el extrañado, se respira otro aire acá. Ay, Félix, pero si siempre estás acá. No, Teres, pero es diferente contigo. Quiero que te quedes. Yo me... Mi antigua caseta. ¿Qué está el uniforme? ¿Y si te lo pruebas? No, Teres, ¿qué estás diciendo? Seguramente le pertenece al guachimán de las lomas el uniforme, ¿no? No hay otro guachimán en las lomas. Y a mí me gusta ver a los hombres uniformados. A ver. ¡Tatán! Me queda bacán. Mira. ¡Y Félix! ¡Ay, Teres! Quiero que te quedes para siempre. Ay, Teres, si tú me lo pides, yo nunca más me voy. Soy todo tuyo, Teres. Sí, eres todo vivo. Y yo soy toda tuya. Y vas a ser para siempre, mi amor. Y no voy a tener otro hambre en mi vida. ¡Ah, no! Pero, ¿quién es ese Adonis? Vaya. Todo está saliendo bien. Pensé que iba a ser más difícil. No hay nada como decir la verdad. Claro, Charo es una mujer maravillosa. Y me adora. Me va a pedir la mano. Ay, me va a pedir la mano. Por fin Raúl se decidió a hacer las cosas bien. Ay, pobrecito, está tan nervioso. Bueno, claro, también si la primera vez lo dejaron plantado no es para menos, ¿no? Lo importante es que ahora todo va a salir bien. Ay, estoy tan emocionada. ¿Y el anillo? ¿Cómo será el anillo? Bueno, eso es lo menos importante. Lo importante es que a partir de ahora él y yo vamos a hacer una vida juntos y para siempre. Ay, de oro blanco dicen que es bien bonito. Será de oro blanco. Ay, ya, ya. Tranquila, tú tranquilízate. Respira y no lo hagas esperar más. Hola, mi amor. ¿Qué? ¿Qué estás acá tan solito? ¿Qué estás acá tan solito? Mike, tenemos que hablar. ¿Estoy ocupado? Pensé que era más importante para ti, pero veo que más vale para ti lo que otros dicen de mí. ¿No vas a decir nada? No sé qué pensar. Ah, no sabes. Pues quédate pensando. Adiós, Mike. ¿Qué? ¿Qué? Tienes cinco minutos para bajar a detenerme. Charo. Charo, ¿qué haces aquí? Es lo mismo que te iba a preguntar. Charo, eh... ¡No me toques! Mira, Charo, yo te amo. Laura, hace tiempo quería decirte esto. Charo es el amor de mi vida. Charo, todo tiene una explicación. No hay ninguna explicación que darme, Raúl. Ahora entiendo todo. Tu nerviosismo, los cuchicheos de la chica de producción. Esto es lo que Jovenlo me quería contar, ¿no? Eso era, ¿no? Laura, Charo, yo sé que es difícil decir algo así en un momento como este, pero lo mejor será que nos calmemos y que hablemos estas cosas como personas civilizadas. Muchas gracias. Muchas gracias por convertirme en la idiota más grande de este mundo. ¡No! 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 No lo puedo creer No vino ¡Taxi! Claudio, tenemos que hablar Señorita, ¿va a subir o no? La señorita se queda Ay, mi Tere Estoy tan feliz Que siento que estoy en el cielo Solamente me falta ver a los angelitos Yo ya los estoy viendo Yo soy tu angelito charapa, mi Tere Tere Tú sabes que el otro día de lo triste que estaba Hasta le pedí al mismísimo Tunche que venga y me lleve Felizmente no me hizo caso ¿A quién estás saludando? ¿Se le olvidó decirme algo, señor Miller? ¿O va a seguir con sus ofensas, con sus mentiras? Mira, si crees que con un beso todo se va a calmar Claudia Nunca más voy a volver a desconfiar de ti Te lo prometo Perdóname, por favor No, no estaba viendo a nadie Era una abejita que se posó en mi manito Chú, 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 chú Ah, ya Perdóname, mi Tere, por desconjear de ti Estoy tan feliz que quisiera gritar mi amor a los cuatro vientos Sí, lo voy a hacer ¡Te amo, Tere! ¡Te amo, Tere! ¡Te amo! Teresa A la casa Mami A la casa, he dicho Y si vuelvo a escuchar esos gritos Llamo a la policía por alterar la tranquilidad y el orden público Vamos, a la casa Camina 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 Ya, ya, ya Ay, Sanfán bendito ¿Cómo le hago para que mi suegra me quiera? ¿Cómo? Laura York Yo te dejé plantado en el altar Y acabo de enterarme que tú estabas jugando conmigo Así que, según tú, ya estamos a la par No, no es así Déjame explicarte, Laura No vales nada, Raúl del Prado Laura, perdóname, pero... Pedí meterle una cachetada más ¡Charo! 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 Nos engañó a las dos Yo pensé que ustedes habían terminado Acabamos de terminar Es todo tuyo Yo no lo quiero Y yo tampoco ¡Charo! ¡Laura! ¡Charo! Teresa Collazos, tenemos que hablar Ya tú me quieres matar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que cambies a Dionisio Paredes por el bueno para nada del Félix? Yo amo al Félix, mami Claro, como con el amor vas a comer, vas a comprarte una casa, vas a tener lujo como el Daniel Mami, yo soy una mujer enamorada Y una mujer enamorada está dispuesta a hacer todo por su hombre Yo voy a luchar por él, lo voy a defender, voy a hacer todo Aunque tú estés en contra de todo eso, mami Bravo, mi Tere, bravo Ya escuchó, doña Nelly, la Tere y yo nos vamos a casar, ¿le guste o no le guste? ¿Dónde está mi escoba? ¿Dónde está mi escoba? Uy, mi amor, momento de la jugada Te amo, mi Tere Te amo, Félix Ojalá que voy a agarrar el que va a ser aquí ¡Mami, no! ¡Mami, no! ¡No me agredo, mami! ¡No me agredí! ¡Mami! ¡Mami! ¡No me agredí! ¡Tengo miedo! Hola Hola ¡Muy linda! ¿Vienes a visitar a Fernanda? ¿Y qué otra cosa más podría hacer en las Lomas? Ah, verdad Vienes a las Lomas a visitar a tu amiga Fernanda Contarle tus cosas y... A hablar cosas de chicas, ¿no? Uy, ¿y de qué cosas hablan las chicas, ah? Ya sé, ya sé, ya sé Hablan de chicos, de moda, de shopping, de chicos, de shopping Ay, tampoco hablamos de chicos todo el tiempo ¿Acaso tú con tus amigotes no hablas de chicas? Bueno, yo, eh... No, la verdad Creo que con mis amigos en Mediacucha hablamos, no sé, de la yunza Un ratito, un ratito ¿Aló? ¿Se puede saber qué haces hablando con Pollo Gordo? Ya, ya voy, ya voy, Fer Yo te llamo porque necesito hablar contigo urgente Y tú, y tú mira lo que haces Hablando con el idiota ese Ya te dije que Kevin quiere nombre Ya voy Eso espero ¿En qué estábamos? Ah, ya me acordé Los chicos, los chicos siempre piensan que nosotros hablamos de ellos Pero eso es mentira, no, 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 eso no es verdad Ustedes seguro también hablan de las chicas No necesariamente como te digo, miren, ahí Escucha, hablábamos de la yunza, de la papa del olivo O de la yunza, sí Papi Mi mami se ha vuelto loca Loca, sí, de rabia, de impotencia Pero cómo es posible que rechaces ese partidazo Por el guachimán de Quinta del Félix Ay, no, ay, no, Dios mío A mí me da, me da ¿Qué te dé, pues? Si la bebe es feliz con ese muchacho Yo apruebo su relación ¿Qué, tú qué? Lo que escuchaste El Félix no tendrá un centavo Pero es un hombre bueno Y la quiere a la bebe Y la bebe también lo quiere a él Johnny, tienes millones Y también quiere a nuestra hija Pero a mí al Johnny no me gusta Claro, como el Félix es el Brad P Está bien, el Félix no es el chico más guapo Hay hombres más guapos que el Félix Pero yo soy una mujer que se fija en el corazón, mamá Y aunque el Félix sea feíto, yo lo quiero No puedo creer No puedo creer lo que estoy escuchando Pero lo mismo hiciste tú, pues, mujer ¿Te fijaste en mí? Un hombre pobre, poco agraciado Pero con mucho amor en su corazón Por eso no puedo permitir que la historia se repita en mi hija ¡Ay, ya! La Tere y el Félix forever ¡Punto final! ¿Dónde está mi escoba? ¿Y ahora? ¿Para qué quieres la escoba, hombre? Para agarrarte escobazos a ti, viejo carcamán ¿Cómo te atreves a desautorizarme frente a la bebe Apoyando tu relación con ese guachibujo? ¡Ya! ¡Ya! Yo los voy a separar, ¿me entiendes? ¡Yo los separo! ¡Dejo de llamarme Nelly Camacho! ¡Ven acá! ¡Tiego se pregunta! ¡Ven acá! ¡Ya! 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 Esto no Esto tampoco Eso sí Esto ¡Uh! Petillo Esto ya pasó de moda ¡Mi amor! ¡Hey! ¡Mi amor! ¿Qué haces? ¿Nos vamos de viaje? Sí, amorcito Nos vamos a embarcar en el crucero de la caridad ¿Crucero? ¿Otra vez? Pero si acabamos de llegar de uno Mi amor, no No seas agua fiesta No quiero No, cosita Lo que tu esposo está tratando de decirte Que vamos a donar toda esta ropa a los más necesitados ¡Labor social! Tienes razón Yo tengo un montón de zapatos, carteras, ropa, vestidos y cosas que puedo donar Además, hacer labor social me parece de lo más trendy Podemos ir a cualquier sitio pobre y humilde a las afueras de la ciudad Pero amorcito, para que irnos a las afueras de la ciudad Si acá al frente tenemos una familia muy necesitada ¿A qué familia te refieres? ¿A los González? Ajá ¿Cómo crees que a la chata de Charo le va a quedar mi ropa o a la arandaza de la Tere? Amorcito Acuérdate lo bello que es embarcarse en el crucero de la caridad Ven, caridad, llega ya Amanece, caridad, llega ya Ya, ya mi amor Ya basta, ya me convenciste Está bien Me encanta que seas así Tan buen ser humano Siempre pensando en los demás Mi orejita Arrastra la orejita, amorcito ¿Dónde estará mi mamá? ¿Y ahora cómo le digo? Tranquilo, Joel Le dices que respire hondo y... Quizás se lo dices en una Que no haga preguntas Ni nada Pobre mi vieja va a sufrir Y si no me cree Sí, porque las mujeres son bravas Cuando se aferran a un hombre Se quedan ahí y no... Mamá, mamá Lo siento, Joel Pero no tengo tiempo para ninguna de tus tonterías No, mamá Esta vez no es una tontería, mamá Se trata de Raúl Él te estaba engañando, mamá Ya lo sé, hijo Sí, te estaba engañando con otra mujer Con su ex, con... Mamá, ¿ya lo sabías? Lo vi besándose en el café con Laura No sé cómo pude confiar en ese sinvergüenza Necesito estar sola Mamá ¿Qué le hiciste a tu mami? Yo no hice nada, tía La culpa la tiene el platanazo ¿Se pelearon? El muy desgraciado estaba engañando a mi vieja con su ex Parece que mi mamá los vio Ay, pobre Charo Es momento que entra a tallar La consejera sentimental Ya vengo, sobrino ¡Charo! ¡Charito! ¡Charo! ¡Charo! Ay, reina Ya lo sé todo Tere Necesito estar sola No No, por favor, escúchame, chica Tú necesitas en este momento Un hombro donde apoyar tu dolor Botar tus lágrimas De verdad te lo agradezco mucho Pero, en serio Necesito estar sola Está bien, te voy a dejar sola Pero quiero que sepas que Que yo voy a estar acá Y que Y que puedes contar conmigo En el momento que sea, ¿ya? Oye ¿Cómo lo voy a dejar? De esto, ese si lo hubiera Te lo juro que le voy a sacar Estoy empeorando las cosas, ¿verdad? Dijo, no me ve, reina No, que Ya Yo mejor me voy Y te dejo con tus cosas Pero odio ese platanazo Nunca había visto a Isabel así Resueña todo el tiempo Canta Le brillan los ojos de lo contenta que está Me entiendes ahora Bueno, cuesta Aceptar que la razón sea el saltimbanqui ese Pero Todo sea por su felicidad Toda la razón, Bruno Después de los años de infelicidad con Miguel Ignacio Isabelá merecía rehacer su vida Isabelá es la única que merece rehacer su vida, Francesca ¿Otra vez con lo mismo, Bruno? Pobre la Charo Ojiverde del demonio Claro, ella se pone toda regla y se le tiró encima a Raúl Y el tarado cayó redondito Ah, seguro debe ser el Raúl que viene a pedir la respectiva disculpa del caso Pero me va a escuchar a mí primero Mira, platanazo de... Hola Yo te llamo para contarte que Claudia me comentó Que Mike había salido con la desgraciada que me lo quitó Y tú Tú Mía ¿Me puedes explicar qué hacías conversando con el pollo gordo? Ya te he dicho que no lo llames así Pollo gordo tiene un nombre, se llama Kevin Mía Mía, ese chico es un asco Es un asco Y no solo físicamente Mira, es antipático, pesado, es ignorante Lo mismo pienso de tu ex Y ahora son íntimos amigos y yo no digo nada Ay, Joel y yo no somos íntimos amigos Solamente hablo con él para fastidiar a mi nona, ya te lo dije Mira, amiga Si crees que conversando con él me van a dar celos de amiga Déjame decirte que no Fernanda Ya, está bien, te creo Nunca más vas a volver a hablar con ese chico, ¿verdad? No, eso no es lo que te iba a decir ¿Entonces? Ven, siéntate Ferro Estoy empezando a sentir algo por Kevin Ay, Bruno, por favor Deja de hablar tonterías Hoy hablas de reconciliación Y mañana te vas a una discoteca como un viejo verde Uy, Francesca, Francesca Pero eres incapaz de olvidar un malentendido Pero ningún malentendido Tu estado de cuenta no miente Ay, Francesca Cuánto rencor hay en tu alma Olvidémonos del pasado Vivamos el presente Amémonos Acepta que soy el hombre de tu vida Fuiste el hombre más importante de mi vida El padre de mis hijas Mi esposo durante más de 20 años Recordar es volver a vivir El hombre que más me hizo sufrir Olvidémonos del pasado Ay, qué fácil, ¿no? Si yo te hubiera hecho la mitad de lo que tú me hiciste a mí No estarías dirigiéndome la palabra Mira, Francesca En este momento de mi vida Soy capaz de olvidar todo lo pasado Perdono todo lo pasado Con tal de volver a tu lado ¿Perdonar? ¿Yo qué te he hecho? Claro, te metiste con ese Como pendeibis ese Ay, ¿a ti qué te importa? Tú te la dabas de soltero codiciado en Nueva York Te equivocas, mi querida Francesca Porque en ese momento Mi único pensamiento era hacia ti Conozco tu cinismo Para de decir tonterías y déjame en paz Francesca, mira En este momento, a nuestra edad No podemos darlos el lujo de estar solos ¿Qué dices? Hola Hola, mucho gusto Mi nombre es Leonardo Rizopatrón Y hoy es tu día de suerte ¿Mi día de suerte? Vengo a darte lo que necesitas ¿Lo que necesito? Bueno Más de lo que necesitas ¿Cuál es su nombre, guapa? Soy Teresa Pero me dicen la Tere La Tere Tere Cierra los ojos ¿Qué estás diciendo, Mia? Ay, ya sé que es raro Pero hace tiempo que un chico no me trataba tan bien Además, Kevin es lindo ¿Lindo? ¿Lindo? Ay, por favor, Mia ¿Qué le viste? Ay, no sé No es feo A mí no me parece feo Bueno, no será guapísimo Pero... Pero tiene algo ¿Algo? ¿Algo por dónde? ¿Me puedes decir, por favor? Ay... Yo al principio también pensaba lo mismo Pero después hablé con él y... Ay, me parece un chico lindo Ay, tal vez sea belleza interna ¿Belleza interna? Mia, ¿qué estás hablando? Y tú que me criticabas por estar con Joel Pollo gordo es peor Ay, no exageres No exagero Mira, Joel es gracioso Canta, baila No será chayán, pero al menos entretiene En cambio, Pollo gordo Es gordo Sin talento Ay, Fernanda, por favor Sin gracia Es un lorna Fernanda, no hables así Pollo gordo es lindo Es muy bueno Bueno, para nada será ¿Qué hace, Mia? Vive de mantenido en la parroquia Y es el chulillo del padre Es monaguillo Y da clase de educación física Uy, sí Qué emprendedor Qué tal partido para ti Bueno, a mí me gusta ¿Qué tiene? ¿Tiene algo de malo? Mia Mia, me acabo de dar cuenta Que tu autoestima Acaba de tocar fondo Ay, al contrario Qué bien enseñado a quererme más Claro Porque a su lado Eres mi mundo Ay Ay, perdóname, Mia Ya no sé ni lo que digo Tú eres una chica muy linda Solo quiero que recapacites Pollo gordo no te llega ni a los talones Además, ¿no tiene enamorada? Sí Esa flacuchenta horrorosa ¿Ya ves? Olvídate de Pollo gordo mejor Yo sé lo que te digo, Mia Es que Kevin es Es bonita y buena gente Y me cae bien Jamás pensé que íbamos a ser amigos Solo que me gusta hablar con ella Nada más Porque tú no estás con tu flaca la Margarita Yo no te estoy diciendo Que me voy a templar de ella Solo te digo que ella es mi amiga Nada más Ay, esa cara de chichito más antipática No te voy a permitir que hables así de ella ¿Cómo la defiende? Mira, mira ¿Cómo la defiende este Pollo gordo? Cuidadito, compadre Que a este paso te puedes enamorar de ella Mira, yo quiero a mi flacucha Es solo que Que Mia es buena gente Mia ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Ay, amiga Creo que tienes que ir a ver un psicólogo O quizás un psiquiatra Y encima tiene enamorada Te vas a complicar la vida por las puras Mia reacciona Estás hablando de Pollo gordo Pollo gordo ¿Qué te ríes? ¿Qué te pasa? Lo de Isabela fue una excusa para traerme de vuelta Tú me quieres Estás sola Y yo soy la única persona que tienes Bruno Ya me cansaste Mejor vete No, no, no Un momentito Yo no me pienso regresar a Nueva York No De ninguna manera Tú me llamaste porque me quieres Y lo siento mucho Si he venido Yo pienso pasar todos los días de mi vida contigo Francesca Estoy a tu lado para servirte Siempre No te dejaré ¿Peter? ¿Por qué no me dijiste que estabas aquí? Lo siento, madame Solo estaba haciendo la limpieza ¿Escuchaste todo? No pude evitarlo Mi modo Bueno, tú eres mi amigo ¿Qué opinas, Peter? Yo creo que el señor Bruno pierde su tiempo Usted jamás volvería con él O sí No entiendo nada ¿Me vas a decir qué te pasa, Mía? ¿De qué te ríes? Te la creíste Era una broma Ay, Mía, por favor No te juegues así Me asustaste Ay, por favor ¿Cómo me va a gustar Pollo gordo? Te juro que me la creí todita Como conversabas con él Pensé que podía ser cierto Ay, converso con él Porque me hace sentir bien Nada más Saber que alguien es más Patético que yo Ay, no digas eso Tú no eres patética Y ya, por favor Deja de perder tu tiempo Con Pollo gordo ¿Sí? Sí, está bien No le voy a hablar más Muy bien ¿Qué es eso? Ah, ya verás Hola, buen mozo Señora Nelly ¿Cómo está? Qué gusto verla ¿Qué tal? ¿Y quién es esta jovencita Tan guapa que la acompaña? Mi nieta ¿La nieta? Sí Pero yo pensé que era La hermana menor Ay, por favor No diga eso Usted tan galante Hola, mi nombre es Grace Hola, yo soy Leonardo Grisopatrón Ella es Tere, mija Claro, sí Ya la conocí con razón Tanta belleza Se me hacía familiar Ya veo que lo que se hereda No se gusta Ay, por favor No diga esas cosas Que nos ruboriza Acá el joven Es encantador Él baila maravilloso Canta, actúa ¿Por qué no nos hace un bailecito? Uno más, por favor A ver, esté los que quieras ¿Con qué empezamos? No sé, algo oídito ¿Qué tal una quebradita? ¿A qué? Sí, venga A ver, a ver Así Así ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Vamos! ¿Se puede saber qué está pasando acá? Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito ¿Por qué no nos hace un bailecito? No sé, Peter Siempre pensé que Bruno era parte de mi pasado Pero también es cierto que necesito a alguien a mi lado Pero usted no está sola Tiene a su hija, a sus nietos Me tiene a mí Ya lo sé, Peter Pero cada quien tiene su vida Isabela se volvió a casar Mis nietos también se irán Tú eres un buen amigo Pero algún día harás tu vida Te animarás a tener una familia ¿Y yo con quién me quedo? Yo no la dejaría sola, madame Eso dices ahora, Peter Pero mañana encontrarás a alguien Que irá a irte de la casa Y estás en tu derecho Mereces encontrar el amor En cambio yo, francamente No quiero pasar por lo mismo Sufrí mucho con Mariano Ya no estoy para esas cosas En cuestiones del amor Uno nunca sabe Quizá la persona que usted espera Está más cerca De lo que usted cree Pepe, por favor, no interrumpas Tan bien que estábamos No se preocupe, señora Nelly Mira, mi nombre es Leonardo ¿No quieres bailar una quebradita con nosotros? ¡Antes muerto! Discúlpelo, por favor Mi hijo es un desubicado No, no, estoy seguro que está bromeando No fue ninguna broma ¡Antes muerto que bailar! Muerto, ya sé Tú quieres bailar como muerto Señora Nelly, como en Thriller Como Michael Jackson Me las sé todas Y yo lo he hecho un cruzor un montón de veces Mira, Cecilia Eso ¡Sí! Uno, dos, tres Se puede saber que hace acá Quiero que se vaya Ni te atrevas Lo siento, viejita No voy a permitir que venga a mi casa A burlarse de mí ¿A quién estás votando? Hola, Pita ¡Joder, Mike! Mike, qué sorpresa Señora Francesca Disculpe que sea tan directo, pero Tenemos que hablar No, 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 no No, no, no En el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo Con nada a la vez Que donde entran cinco También entran seis Y si al fondo hay cinco Entras...